Perfecto, perfecto. Entonces, iniciamos. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan. Sean bienvenidos a este seminario en línea que hemos organizado entre la Universidad Autónoma de Tamaulipas y PRODECON. Este es el tercer seminario que organizamos de este tipo. Antes de ceder la palabra a nuestro conferencista, les agradecemos a nombre del rector José Andrés Suárez Fernández que nos acompañen. Recordarles que la instrucción que tenemos por parte de él es que seamos una universidad abierta a los temas y generar conocimiento en ese sentido. Me acompaña parte de la Secretaría de Vinculación. Por ahí está Daniel Torres Vadillo. ¿Por ahí andas, contador? Aquí estoy, Antonio. Buenas tardes. Perfecto. Muchas gracias, Daniel. Los saludo a su servidor, Antonio Almazán González. Trabajamos en el área de capacitación en la Secretaría de Vinculación. Asimismo, me pidió el ingeniero Gabriel Vigueras Tenorio, secretario de vinculación, agradecerles también que nos estén acompañando en este seminario. Antes de ceder la palabra al delegado de PRODECON, me voy a permitir dar una breve semblanza de nuestro invitado. Bueno, el licenciado José Alfredo Serrano es orgullosamente egresado de nuestra universidad. Estudió la licenciatura en Derecho y en la cual, por cierto, obtuvo mención honorífica. Se ha desempeñado como abogado postulante. Asimismo, trabajó como consejero jurídico en el municipio de Tampico. Posee experiencia en el ámbito fiscal. Ha impartido cátedra en diversas universidades del Estado. Y bueno, pues como lo decía hace rato, actualmente es delegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Me voy a rapidito platicarles. La mecánica es la siguiente. El delegado va a dar, la conferencia va a durar unos 35, 40 minutos. Dejaremos espacio en lo que resta de la hora para las preguntas que ustedes hagan. Hacemos la invitación si alguien durante el transcurso de la exposición del delegado quiere poner alguna pregunta en el chat. Adelante, hágalo con todo gusto. En cuanto termine la exposición del licenciado, la leemos su pregunta. Y bueno, por mi parte es todo. Delegado, adelante con tu conferencia, por favor. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias también al contador Daniel Torres por su amable asistencia, por la invitación y por el apoyo para que este seminario fuera posible. También al ingeniero David Vigueras Tenorio por todo el amable apoyo que nos ha brindado para esta, para la organización de estas pláticas virtuales en donde pues queremos estar agotando en un breve plazo, breve tiempo, puntos sustanciales que son de mayor utilidad, tanto para todos aquellos contribuyentes como para aquellos que están buscando pues acrecentar el conocimiento como son los compañeros que están estudiando en nuestra alma mater. Y la idea es de que también tengamos una perspectiva desde el enfoque de los derechos humanos en materia fiscal, cómo es que opera hoy en día las facultades que la autoridad fiscal puede tener y también cómo está reconociendo nuestros derechos para que sean oponibles pues a esa exigencia fiscal que nos hace la autoridad. Desde luego con la intención de que podamos pues coexistir en esta obligación que de manera constitucional tenemos ineludible y que tenemos que estar preservando también para que el día de mañana pues no se complique una situación jurídica y no tenga que ver con, con, con aspectos en donde afecte negativamente al contribuyente en el cumplimiento de las obligaciones. Y también, bueno, bueno, en los distintos aspectos en los que puede hacer valer esos derechos y obtener los beneficios que así le corresponde. Perdón que te interrumpa, delegado. Parece que por ahí comenta un asistente que al parecer el sonido se oye muy bajito. No, no sé si. A ver si se escucha mejor. A ver si se escucha mejor, Eric. No sé si alguien más esté presentando la misma situación. ¿Te oye bajito? ¿Te oye bajito? Ok. Vamos a, bueno, algunos aspectos que tienen que ver con la conectividad de internet. Ahorita, por ejemplo, tengo casi al volumen máximo y estoy conectado con cable de red. Si experimentan alguna, 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 alguna contingencia por razón de la conectividad, les sugiero desconectarse y volver a conectarse para que se mejore la calidad de audio, tonido y la conectividad como tal. Este, desde luego, sin asumir que pueda ser una falla, sin dejar de asumir que también pueda ser una falla aparte de su servidor. Y pues también, digo, son aspectos que luego la tecnología nos ofrece como alternativa de solución. Procuraré también subir un poco el tono de voz para acercarme más al micrófono. En este caso, les comentaba que precisamente en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente lo que se busca es precisamente que en el ámbito de la cultura contributiva exista la difusión de la información necesaria para que los pagadores de impuestos puedan conocer cuáles son los alcances, las repercusiones incluso de las facultades de la autoridad y desde luego identifiquen aquellas cuestiones que tienen que ver con sus derechos, con el ejercicio de los mismos y saber que a través del Ombudsman Fiscal, que es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, pueden acceder a esos derechos de manera gratuita. Desde luego, la imagen que ustedes ven en pantalla corresponde a nuestras oficinas centrales de la Procuraduría en la Ciudad de México y pues esta institución que es garante de los derechos en materia fiscal de los contribuyentes es un organismo autónomo, es decir, no depende de ninguno de los poderes del Estado legislativo o judicial y por consiguiente tampoco formamos parte de la autoridad fiscal, sino que somos un organismo que está especializado en materia tributaria para ofrecer servicios gratuitos, como zonas de la Ciudad de México, quejas y representación legal y si a sus órdenes más. Sí, delegado, una, tu computadora tiene micrófono ya instalado. Sí. ¿Podrías hacer la prueba de quitarte el micrófono que traes? Digo, a ver si... ¿Y se mejora? A ver. ¿Se mejora ahí? No. ¿No, verdad? No. No. Es que sí, de antemano estaba experimentando con los auriculares por esa misma situación. Sí, bueno, bueno, bueno. Ahí me escuchan mejor. Sigue bajito, licenciado. Bajito. De acuerdo. Ahí me escuchan mejor. Igual. Igual. Ok. Toño, ¿cómo ves, Toño? Yo escucho, o sea, escucho bajito. Sí, un poquito bajo. Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres. A mí se me hace que hay que subir el volumen de la computadora de él, yo creo. Ok. Ahorita mismo lo hago, permítanme. Sí. Por el cabrón. Sí, sí. Ahí me escuchan mejor. Es todo el volumen. ¿Es todo el volumen? Sí, es todo el volumen. Sí, es todo. Ya lo... Ahí me escuchan mejor. Ah, ahí está. Se escuchó mejor. Ya se escuchó mejor, licenciado. De acuerdo. Ok. Bueno, para estar considerando que en la reforma fiscal que tenemos para el 2021 es una serie de ajustes que vamos a encontrar una constante, si me permiten ponerlo en ese sentido, en donde la autoridad está buscando más tener medidas de control hacia la actualización de datos de parte de los contribuyentes. Y definir también jurídicamente con la seguridad, pues algunos aspectos que han sido cambios fiscales que se han incorporado a las leyes y que de alguna manera se perdía la continuidad de los párrafos de las disposiciones legales. Digo, no entraremos a los párrafos de los contribuyentes que tienen que ver con los cambios que tienen que ver con los cambios que vienen para el 2021 y que de alguna manera ponen a disposición de los contribuyentes algunos aspectos que van a brindar esa seguridad. Hoy en día tenemos algunos rasgos que me voy a permitir comentar también y tiene que ver con un apartado que se incorporó de los medios electrónicos. Este apartado ha venido a ser una solución, en otras ocasiones lo he comentado, como una medida de simplificación administrativa para los contribuyentes, como una medida de atención también por parte de las autoridades, con el objeto de consolidar lo que es la atención de la necesidad de la presentación ágil y expedita de trámites, y que también esto permita eficientar tanto el cumplimiento de la obligación tributaria como que también se desempeñe de mejor forma a la autoridad fiscal. En este caso, cuando nosotros observamos que existen cambios o mejoras o se incrementan posibilidades para que los contribuyentes tengan medidas de seguridad, por ejemplo, podemos estar observando que en el aspecto de quien decida utilizar la firma electrónica como una forma de identificación para los distintos trámites, hay que tomar en cuenta que hay una ley de la materia y esta ley, pues bueno, de alguna manera viene a permitir el uso generalizado de la firma electrónica como un instrumento de autenticación y hoy en día esos certificados que genera la firma electrónica pasan precisamente de esa información que nosotros suministramos al servicio de administración tributaria y que no solo el contribuyente la puede utilizar, ya sea persona física o persona moral, sino también pueden ser utilizados por algunos otros contribuyentes, por algunas otras personas, como pueden ser las mismas autoridades fiscales, quien para sus actos, recordemos que hace pocos años, pues está habilitada la posibilidad de que se emitan documentos digitales mediante la utilización de firma electrónica y hoy en día tenemos la posibilidad de consultar si ese contribuyente tiene un certificado válido para emitir, para, para, de firma electrónica o para emitir comprobantes fiscales, pero no teníamos una forma de verificar si tienes la firma electrónica que se utiliza, es corresponde o no a la identidad de las personas. Tomando en cuenta que hoy en día esos documentos que tienen una cadena electrónica de autenticación, pues traen básicamente letras, números y la combinación de los mismos que no hace posible precisamente identificar si una, si a la vista, si una persona fue el que emitió ese documento. Entonces la incorporación del, en el artículo 17F, pues va a permitir verificar la identidad de aquellos usuarios al, al, al plasmar su firma electrónica con la finalidad de que los datos que fueron suministrados estén, pues verificables. No va, no se está buscando que a través de esta, de esta confirmación que puedan tener los contribuyentes sobre la certidumbre de esa, de esa firma electrónica, pues que no se pongan ni se expongan los datos personales, información fiscal, que desde luego tenemos garantizada como contribuyente, como es parte de una, de una secrecía en cuanto a la identidad de los usuarios. Y, y de esta forma, pues lo que se busca también es darle la certeza a los actos que se realizan a través de la firma electrónica, propulsándola incluso, porque recordemos que la firma electrónica, pues viene a sustituir incluso la firma autógrafa. Y de esa manera, cuando nosotros emitimos documentos con esas cadenas de autenticación, estaríamos, pues validando que ese documento tiene una autenticidad, desde luego, verificable a través de estos documentos. Desde luego, que también hay que tomar en cuenta que para efectos de la confirmación de la identidad, pues se supone que la autoridad fiscal va a decir sí o no, o sea, va a concretarse a firmar o a, o a declinar, pero también debemos de tomar en cuenta que esta disposición que va, que va a iniciar su vigencia a partir del 1 de enero del 2021, pues también va a traer seguramente algunos mecanismos que se regulan de manera adicional a través de la resolución miscelánea. Esto es con la finalidad también de que, pues, todo lo que se ponga en ley tiene que aterrizarse también hacia, a través de criterios que la autoridad va a estar implementando con la finalidad de facilitar el uso y el cumplimiento de esta, de esta nueva herramienta que pudiera tenerse al alcance para efectos de tener mayor certidumbre en cuanto a este tipo de actos jurídicos, insistiendo que estos se generan de manera electrónica. Entonces, sí, sí se pone a la vanguardia la, lo que es la administración tributaria y también un servicio adicional que puede ser una herramienta para tener la seguridad jurídica y también, bueno, tenemos que tomar en cuenta que hoy en día la mayoría de los trámites desde que, desde que hemos estado en esta materia fiscal, pues han migrado de lo que es el papel, de la presentación por 12 documentos hasta en copias respectivas para que vaya, para que haya sido transitado o haya transitado hacia lo electrónico. Hoy en día, pues bueno, ha sido todo un reto, al menos aquí en Tamaulipas sabemos que somos más de 2 millones 4 mil contribuyentes y no observamos, pues bueno, la asistencia significativa en oficinas de las autoridades, salvo en temporadas en donde no administramos tal vez adecuadamente nuestros tiempos y se juntan los plazos que tenemos para distintas obligaciones. Pero la idea es de que se tenga esta herramienta como una forma de poder tener una manera adicional de poder verificar la identidad, insistiendo que la firma electrónica, pues es de gran utilidad para sustituir y para darle autenticidad a los documentos. ¿Qué observamos también? Para efectos del 17K de Código Fiscal de la Federación, estaríamos considerando que va a reformarse lo que es la fracción primera para efectos de que la autoridad tenga y ponga a disposición de los contribuyentes también mensajes de interés. Estos mensajes, pues van de la mano de estarnos informando. Sabemos que el buzón tributario, pues es también el mecanismo en donde vamos a tener la comunicación directa entre autoridad y contribuyente. Este buzón tributario, recordemos que ya para prácticamente, pues cumplió, ya es obligatorio a partir de hoy para las personas físicas, salvo aquellos que tengan ingresos únicamente por sueldos y salarios. En septiembre venció la prórroga que se dio para personas morales y este buzón tributario, pues es un, para ponerlo en términos prácticos, es un correo electrónico que nosotros damos de alta con la autoridad. Ese correo electrónico más nuestro teléfono que nosotros designemos como medio de contacto, estaremos recibiendo avisos y comunicaciones para que nosotros consultemos los comunicados que están en nuestro correo. Y el buzón tributario ahora nos va a estar ofreciendo también mensajes de interés como son beneficios, facilidades, invitación a solicitar prórrogas y aspectos relacionados sobre el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales. Estos mensajes de interés tienen como finalidad, pues, estar acercando al contribuyente la posibilidad de que, de que valore la pertinencia de estar constantemente monitoreando sus obligaciones fiscales para efectos de poder tener la oportunidad de dar esa continuidad y tener, pues, evitar, como les comentaba, pues, verse afectado en lo que es su esfera jurídica a través de requerimientos y eventuales multas que pudieran dar lugar también a la afectación por la patrimonial en caso de que se conviertan en créditos fiscales. Recordemos que también en la nueva cultura contributiva de existir una correlación entre contribuyente y autoridad se busca el acercamiento y la vinculación. Desde luego, vamos a observar ahorita como comentarían nuestros posteriores, que también la autoridad está muy interesada en que el contribuyente se involucre cada vez más en los temas que tienen que ver con la tributación y en los temas que tienen que ver también sobre las ventajas de tener un cumplimiento oportuno, porque, pues, bueno, no para muchos es bien conocido que la finalidad de las contribuciones es obtener los ingresos que resulten necesarios para el gasto público en los distintos aspectos en los que el Estado lo requiera y, desde luego, tratando de cubrir ese bien superior y común que es el que se busca como finalidad estatal. En el caso del buzón tributario, recordemos que nosotros tendríamos que tener como medio de contacto los correos electrónicos y hablo en plural, porque nosotros podemos designar dos o tres correos. Podemos designar nuestro teléfono celular para efectos de recibir mensajes escritos y nosotros tendríamos que estar recibiendo la información dentro de un plazo de tres días hábiles. Dentro, perdón, dentro de un plazo de tres días hábiles para efectos de poder consultar los contenidos y enterarnos de la información que nos ponen a disposición por parte de la autoridad y con ello poder tener la oportunidad de estar conociendo el acto administrativo que nos comunican y también, bueno, de esos actos administrativos la mayoría de las veces depende del ejercicio de un derecho que está sujeto a un plazo y ese plazo, pues bueno, es indeludible una vez que se concluye. Regularmente a través del buzón tributario nos van a comunicar documentos que van a tener esa información fiscal a nuestro alcance o la invitación a que consultemos la misma y también nos va a dar la oportunidad de que si se trata de un acto que puede implicar la restricción, pérdida de derecho o que tenga una afectación, va a estar sujeto y señalarlo siempre el plazo que tenemos para poder conformarnos, así como la forma en que podemos hacerlo e incluso eso es un derecho del contribuyente. La idea es de que también alguna anotación que está buscando Rita que podamos apoyarle recordemos que en lo que son los medios de contacto que nosotros proporcionamos a la autoridad fiscal estos medios de contacto para efectos del buzón tributario nosotros los podemos estar cambiando o actualizando. Incluso recordemos que en la reforma del año anterior estaba muy de la mano que esos medios de contacto nosotros los pudiésemos tener actualizados para efectos de que la autoridad fiscal el día de mañana no tuviera la posibilidad o no ejerciera la facultad de podernos requerir por alguna situación que no corresponda a nosotros, un correo electrónico o que el medio de contacto no sea válido. Y la idea es de que también cuando nosotros tengamos habilitados esos medios de contacto sabemos que en algunas ocasiones podemos ser vulnerados en la información y el correo electrónico propio por absurdo que pudiera aparecer no podemos accesar al mismo y nosotros lo podemos cambiar. Entonces es muy importante porque también vamos a ver a continuación que en el caso de los en el caso del buzón tributario hoy en día es una herramienta que incluso nos permite poder iniciar trámites que puede ser como medios de defensa, pudieran ser también como solicitudes de devolución de impuestos y dar seguimiento a los niños, entre otros. El buzón tributario se convierte como un medio de contacto directo entre autoridad y contribuyente que también vino a solucionar una necesidad y voy a hablar de ello. Esa necesidad se refiere a la... Esa necesidad se refiere a que el contribuyente y autoridad deban de estar en contacto directo, pero también, bueno, es un hecho de que la mayoría de aquellos que no están en su domicilio fiscal por razones de trabajo, por razones de viaje o por cualquier otra situación, pues todo aquello que se deba notificar, pues en ocasiones no va a poder ser entregado al destinatario porque no vamos a estar en el domicilio cuando así se nos requiera y la mayoría de las personas tienen ocupación. Entonces hablo yo de que viene el buzón tributario también a dar esa solución a los problemas de comunicación directo y a los problemas de notificación de los actos, sobre todo cuando tenga una repercusión en el contribuyente. En el caso de las solicitudes de devolución de impuestos, bueno, también debo decir que para el 2021, tomando en cuenta la situación del país, los distintos usos y horarios que existen, pues también el Código Fiscal ya prevé como una medida de regulación que todas las notificaciones, independientemente si se recibieron en Baja California, en Sonora o en Baja California, que pudieran tener un horario distinto al de Tamaulipas, incluso lo sabemos nosotros que nuestra región fronteriza cambia los horarios casi cada 15 días, casi 15 días de diferencia en relación con la hora centro, pues también en el Código Fiscal se establece ya como una medida de regulación que todas las notificaciones van a tener como horario en el centro. Entonces, independientemente de las distintas regiones, bueno, para efectos de una notificación se va a considerar ese uso horario y esto, pues bueno, también puede ser significativo recordando que el buzón tributario después de las seis de la tarde prácticamente todo que lo está habilitando para el día siguiente. Y esto también, pues bueno, pudiera repercutir si le apuestas a mínima día de un plazo a que si ejerce, a que si tú mandas alguna documentación a través del buzón después de esos horarios, bueno, ya se pueda considerar el resultado del día siguiente. En este caso, también vamos a empezar a hablar de lo que son las devoluciones de impuestos. En este punto, quiero poner en perspectiva de ustedes amablemente que en el caso de las devoluciones de impuestos es un trámite que tiene un contribuyente derecho a solicitar, ya sea que por alguna situación en cuanto a la declaración que se presenta, se hace un pago superior o se está haciendo efectivo el saldo a favor que resulte de restar, este, el saldo a favor que nos, las deducciones autorizadas que nosotros tengamos contra el impuesto a cargo y que de ahí derive la necesidad de obtener aquellas contribuciones que pudieron ser pagadas en exceso. Y también, bueno, tenemos derecho a solicitar la devolución de aquellas cantidades que fueron pagadas indebidamente. Tanto las cantidades que se pagaron indebidamente como aquellas que se pagaron en exceso, un contribuyente tiene derecho a solicitar su devolución a través de un trámite que hoy en día, se hace a través de un formato electrónico que necesariamente para su seguimiento, pues es indispensable tener el buzón tributario. Porque al ser un trámite de esta naturaleza en formato electrónico, la mayoría de los, toda la comunicación que tendrá la autoridad con nosotros va a ser a través de ese medio. Y también, bueno, recordar que cuando, cuando nosotros hagamos un trámite de devolución, estamos sujetos también a plazos. Regularmente, cuando deriva un saldo a favor de una declaración, nosotros tenemos hasta cinco años para solicitar la devolución de la misma. Y hoy en día, los cambios fiscales, de acuerdo con el tipo de trámite que estamos realizando, va a depender también si ese plazo inicia, se suspende o continúa. Incluso, se toma muy en cuenta y para las reformas del artículo 22, ha sido también constante actualización derivados de los criterios que han adoptado también los tribunales en materia de devolución. Y estos cambios que nosotros observamos, tanto al establecer el 22 de COVID, como el procedimiento del 22B, en donde ya señala la posibilidad de que se ejerzan facultades para comprobar la procedencia de esos trámites de saldo a favor, es ahí donde encontramos, pues, un nicho de oportunidad, tanto para la autoridad como el contribuyente, al saber que ante la existencia de una regulación específica, siempre vamos a tomar en cuenta que, primero, es un derecho del contribuyente obtener las devoluciones de todas las cantidades que correspondan de acuerdo con las instituciones fiscales. Y por el otro lado, vamos a tener que todo lo que la autoridad fiscal haga va a estar siempre supeditado a un procedimiento legal que debe cumplirse para la debida formalidad del mismo. Incluso, encontramos en esas disposiciones que regulan las devoluciones, encontraremos que también existe, pues, una sanción jurídica cuando la autoridad no entrega las cantidades entre los plazos que sí correspondan, en donde tendría que devolver actualización y la multa respectiva, perdón, a la actualización y los intereses respectivos en su caso. Entonces, para efectos del artículo 22, para efectos de las devoluciones de impuestos, estamos encontrando que la autoridad fiscal también hasta cierto punto define algunas situaciones que en la práctica viene haciendo, pero que no tenían los sustentos dentro del propio código. Y, pues, están considerando algunas causales de no presentación, regular también, poner de manera expresa cuáles serían los casos de prescripción para esas devoluciones. También, bueno, cómo podría operar la autoridad cuando se le presentan múltiples trámites por parte de un contribuyente. Y también algo que puede resultar justificable en la operación, porque cuando la autoridad ejerce sus facultades y tiene un plazo para decidir si con eso, con esa visita de verificación está de acuerdo o no con la procedencia del saldo, pues también es una necesidad en la práctica tener un plazo que le resulte acorde para cumplir con el mismo. Y ahorita lo vamos a explicar. En este caso, en materia de devoluciones, y es tan importante, pues, mantener lo que son nuestros datos actualizados, nuestros avisos de cualquier cambio de situación de domicilio, cualquier cambio de medio de contacto, de correos, de teléfonos, porque también en esa medida la autoridad fiscal, sobre todo en materia de domicilio, pudiera considerar que no estamos, cuando no estamos localizados por algún requerimiento que nos quieran formular, o que no tengamos nuestro contributario activo, pues bueno, también la autoridad no solo va a recibir el trámite y lo va a resolver como que procede o no procede. En ocasiones la autoridad fiscal tiene que tener información adicional sobre el, sobre las solicitudes que le estamos formulando. Ellos pueden emitir visitas domiciliarias para efectos de comprobar la veracidad y procedencia del saldo a favor que nosotros estemos pidiendo en devolución. Y es ahí donde, si nosotros no tenemos actualizado nuestro domicilio, o simplemente ya no estamos en el mismo, si la autoridad levanta una actuación y considera que no estamos, o documenta que no estamos localizados en el domicilio fiscal, podría lo que, en la práctica, sustentar con esa actuación una decisión en donde tendría por no presentada la solicitud de devolución. Y aquí me quiero detener un poco. Normalmente, de acuerdo con el artículo 22, nosotros podríamos recibir un trámite, una resolución en donde nos autorice el saldo, total o parcialmente, una resolución en donde nos niegue la procedencia del saldo, o también donde nos desista del trámite de la devolución. Y este último, pues se refiere a que un trámite no puede continuar debido a que el contribuyente tal vez no aportó la información necesaria para poder estar valorando la procedencia del trámite. En este supuesto, cuando nosotros observamos este cambio para el 2021 de decidir que se tenga por no presentada una solicitud de devolución, pues es algo que no se había visto. Solamente estabas acostumbrado a ver estos tres o cuatro elementos, como comento, a que se niega la solicitud de devolución, te la autorizan total o parcialmente, y por la parte que no está depositada o autorizada, se entiende negada, como dice el código. Y también, bueno, el desistimiento cuando existe un requerimiento de parte de la autoridad y nosotros no lo atendemos de manera total. Estos puntos, pues son los conocidos. Y el nuevo es esto de tener por no presentada un trámite de devolución cuando el contribuyente no esté localizado. En este caso, tenemos que tomar en cuenta que el significativo de tener por no presentada una solicitud de devolución también va de la mano con la posibilidad de que si un trámite que presenta el contribuyente no puede continuar o no se llega a decidir sobre el fondo del mismo, no se puede considerar como una gestión de cobro por parte del contribuyente para obtener la devolución y con ello no podría interrumpir el plazo de la prescripción de 5 años que tenemos para recuperar esos saldos. Desde luego que el legislador para efectos de incorporar este nuevo, esta nueva efecto de las resoluciones tiene que ver con una necesidad también que la autoridad tiene de estar buscando y verificar las operaciones que el contribuyente ha manifestado para efectos de parte de su saldo a favor y con ello pues tener la certidumbre de que si van a autorizar un trámite de devolución de contribuciones, pues bueno, se tenga la debida certeza de la procedencia del mismo. También, bueno, en el caso de las, en el caso de los sentidos de la devolución, pues bueno, de la resolución a esa solicitud de devolución, si se tiene por lo presentado no se entiende que está negado el trámite. ¿Qué te, qué te ameritaría por parte del contribuyente? Bueno, a que actualices tus datos ante el registro federal de contribuyentes y como les comentaba, el hecho de haber presentado un trámite que no pudo continuar por una situación en donde no has analizado el fondo de la procedencia del saldo, pues no se considera como una gestión que interrumpa el plazo de la prescripción. La constante, aquí podemos señalar que es que nosotros tengamos actualizados nuestros datos ante el RFC y vamos a verlo incluso ahorita con el tema de los avisos. Se regulan ya en el artículo 27 y que pues traen también un, incorporan nuevas obligaciones para efectivamente estar observando. En el caso de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente por parte de Prodecon, se ha buscado también señalar que pues el trámite de, o las decisiones que han tenido las autoridades a través de los análisis sistémicos y de los criterios jurisdiccionales, estas dos figuras son la primera donde Prodecon analiza si el proceder de la autoridad está dentro de sus facultades, está atendiendo o no las, los, la observancia de los derechos de contribuyentes, los criterios jurisdiccionales tienen que ver con aquellos asuntos exitosos que fueron decididos a favor de los contribuyentes por parte de los tribunales y en este sentido, pues la Procuraduría ha mantenido su postura en que no podría tener por desistido hasta antes de la existencia de esta modificación legal el trámite de las solicitudes de devolución bajo el argumento de que está no localizado, debido a que también, bueno, la falta de actualización de datos del contribuyente, pues no es una parte que concluya para la existencia, como les comentaba, sobre un saldo a favor que puede derivar de la mecánica de determinación de una contribución o que puede resultar excesiva la contribución cuando fueron, no son consideradas las deducciones autorizadas o bien pueda corresponder a una cantidad que fue pagada indebidamente al registro federal. En este caso, como son elementos ajenos del tributo, ajenos a la mecánica de la determinación, la Procuraduría ha mantenido también este criterio de decir, bueno, una cosa es el saldo a favor y otra cosa es si tengo o no actualizado mis datos ante el registro federal de los contribuyentes. Y estos criterios, bueno, también son consultables de manera pública en nuestra página de Procuraduría. Lo que es el artículo 22B también sufre cambios o modificaciones que tienen que ver también con situaciones, creo yo, de la operación. Cuando un contribuyente presenta varias solicitudes de devolución, pues bueno, la autoridad fiscal puede ejercer facultades de comprobación por cada una o por la totalidad de las mismas. Desde luego esto es una elección que va a tener la autoridad para poder solicitarle al contribuyente a través de sus facultades de comprobación si le solicita por un trámite o por varios. Entonces tuvimos un contribuyente que estaba solicitando devoluciones de impuestos al valor agregado, llegó con las resoluciones después de haber pasado por visitas y le hicieron prácticamente una visita por cada trámite. Y en este caso, bueno, ya le estaría dejando la facultad a la autoridad de poder recibir la forma como pudiera estar administrando, si nos permite la expresión, la manera como van a estar revisando esas declaraciones o esas solicitudes de devolución a través de facultades de comprobación. Desde luego también, como les adelantaba hace unos momentos, se modifica lo que es el plazo de resolución que tiene que ver después de que ejercen facultades de comprobación que regularmente son a través de visita domiciliaria. O sea, emiten visitas domiciliarias para efectos de comprobar la veracidad y procedencia del saldo favor que está declarado y la autoridad va levantando actas parciales en donde solicita información y después levanta un acta en donde es prácticamente un acta final en donde le va a dar a conocer después de esa acta el contribuyente dentro de un plazo de 10 días hábiles en la legislación actual, cuál es el resultado de esa visita. Desde luego, con esa información, pues hoy en día se va a ampliar el plazo de 10 a 20 días hábiles. Creo yo, bajo la consideración de que tan solo para efectos de notificar a un contribuyente por buzón tributario, se le manda el aviso, por ejemplo, el día de hoy y el contribuyente tiene hasta tres días hábiles para poder abrir la notificación y si se tardan en emitir la resolución quizás ya no cumplan con el cometido del plazo respectivo, tal vez por ahí de la justificación de que ahora va a haber 20. Desde luego, en el plazo que tenga que realizar, que considera la autoridad, bueno, este plazo debemos de tomar en cuenta que juega a favor y juega en contra también de la misma autoridad. Puede tener los elementos para decidir que no sea procedente el trámite, pero también si no reconoce el derecho y este resulta procedente, pues también todo el plazo de la fiscalización debería ser considerado o es considerado en el caso de que se pague una contribuyente actualizada o en el caso de que se pague una contribuyente actualizada. En el artículo 27 vamos a encontrar también algunos cambios que tienen que ver una incorporación de algo que ya venían reglas, pero que ahora ya se va a poner de manera formal. Lo que es que el contribuyente actualice lo que es su dirección de correo electrónico y su teléfono de contacto. Esto es porque, pues bueno, si el cambio tiene hasta cierto punto en sentido lógico, porque vamos a ver a continuación si la autoridad va a estar apostando, si nos permite la expresión, a estarnos comunicando a veces de interés, a estarnos informando de cómo actualizarnos en nuestra obligación primitaria, a darnos los beneficios, incluso a proponernos cuando tengamos contribuciones pendientes, la manera de cómo liquidarla. Bueno, hasta cierto punto encontramos un sentido lógico de que te pidan a ti como contribuyente que actualices tu teléfono, actualices tu correo electrónico. Y también, bueno, se vino a resolver en este mismo artículo otro tema que tiene que ver con la obligación de actualizar los datos de los asociados y de cualquier otra persona, independientemente de la designación que tenga, pero que tenga una preponderancia en lo que es la toma de decisiones en los estatutos de una persona moral. Antes se hablaba de que si se ha asociado, si eran socios, si era una persona sin fines lucrativos, si era una asociación civil. De alguna manera se cuestionaba de que si ellos también tenían que actualizar sus datos. Pero la idea es de que, por ejemplo, tratándose de personas morales, pues los socios o accionistas tengan un apartado dentro de sus obligaciones tributarias que refiera precisamente esa actividad. De modo tal que los socios, los accionistas, lo vamos a ver en el tema de responsabilidad solidaria, pues también muchas veces se les cambia la denominación o se les ponen otros atributos, pero resulta que esas personas son los que toman las decisiones con la entidad persona moral, entidad contribuyente y aún así, bueno, con esa relajación tal vez de la denominación, pues se quiera perder incluso las responsabilidades que tienen al respecto. Y la idea de que también, bueno, se les coloque en un sentido de equidad tributaria en donde no nos perdamos en definiciones para poder establecer a qué estamos obligados. En el caso de la fracción 12, apartado C, viene también a ser algo muy importante, creo yo, sobre todo por lo que la Procuraduría observa en el día a día. ¿Cuántos contribuyentes no conocemos que por una situación u otra han cambiado sus actividades o no les resultó pues factible la actividad por la que la apostaban? Por ejemplo, me refiero a un contribuyente que inició una actividad empresarial y que por algún motivo no pudo continuarla o tuvo que abandonar la misma. Recordemos que cuando tenemos una actividad empresarial regularmente estamos obligados a presentar declaraciones de carácter mensual o bimetral según sea el régimen. Y cuando nosotros iniciamos una actividad, digamos, estamos muy preocupados por avisarle a la autoridad fiscal, pero cuando ya no lo continuamos, pues a veces se nos olvida y tal vez no hay quien no lo recuerde. De que, oye, pues si ya dejaste de tener la actividad, pues también hay que presentar el aviso de suspensión o disminuirte de obligaciones porque a lo mejor ya nada más te quedaste con una actividad de sueldos y salarios. Entonces esto en la práctica es muy representativo porque en fin, la autoridad fiscal coordinada emite más de 9000 requerimientos de manera mensual por aquellos contribuyentes que aparecen como que tienen declaraciones fiscales mensuales pendientes. Y esto es a nivel estatal. Y este, este artículo de alguna manera viene a recoger en ley lo que está como una posibilidad de la regla miscelánea. Nosotros como contribuyentes podemos pedir a petición mediante caso de aclaración, podemos pedir la disminución retroactiva de obligaciones o la, o la baja de la misma. Y con esto, por ejemplo, ha habido contribuyentes que llegan y traen tres años de declaraciones pendientes de presentar. Y ahora la autoridad fiscal va a poder tener también esa potestad de poder disminuir de oficio a un contribuyente en esas circunstancias. Recordando, esto lo que busca también es depurar ese padrón de contribuyentes que no necesariamente están ejerciendo una actividad empresarial o una actividad fiscal y con ello evitar también las cargas y costos administrativos para la autoridad como para el contribuyente sobre el control de esas, de esas situaciones. Este cambio que viene también, bueno, va de la mano con esa atribución que tiene la autoridad de conocer tanto la información fiscal como la, pues a cierto punto, la financiera. Porque si tenemos, pues un tema de que hay depósitos bancarios y no tenemos la actividad reflejada, pudiera, pudiera corresponder para, para esa, para, para sugerir que si estamos ejerciendo la actividad, pero no estamos presentando declaraciones. Y también recordemos que esto, pues va de la mano de que si nosotros requerimos emitir comprobantes fiscales digitales, pues el hecho de tener declaraciones pendientes a partir de dos mensuales, este, y demás continuos o discontinuos en el supuesto del 17H y 17H bis, pues automáticamente nos van a dar la oportunidad de que a la autoridad le cancele el certificado en lo que vamos a hacer. Insisto, esto, pues viene a incorporarse como algo que se antoja muy positivo para los contribuyentes, sobre todo porque ayuda a depurar de los dos lados. Para el contribuyente que dejó de presentar su aviso y para la autoridad de no estar observando a un contribuyente que, pues, a lo mejor lo va a requerir y lo va a sancionar por algo que ni siquiera corresponde. En este caso también, bueno, y va de la mano con un tema que hablaremos la semana próxima de responsabilidad solidaria. En este supuesto, lo que se busca cuando presenten un aviso para aquellos contribuyentes que van a empezar a procedimiento de liquidación, personas morales principalmente, para que presenten sus avisos de cese total de operaciones o por función con otras sociedades, pues bueno, les van a establecer requisitos adicionales para que esos avisos no se presenten de manera automática, sino que tienen que mostrar esa continuidad fiscal también los contribuyentes de no estar sujetos a facultades de contribución, no tener créditos fiscales, no estar en los listados de operaciones simuladas, ya sea el 69 o el 69 bis, o que no tengan, no se consideren como contribuyentes imputidos o que han recibido condonaciones de contribuciones en términos del 69 y que, pues bueno, tengan esa consistencia en los ingresos declarados contra los ingresos facturados. Porque es muy importante también esta reforma. Muchas de las ocasiones las empresas o los contribuyentes personal morales presentaban sus solicitudes de aviso de y esto pues automáticamente lo estaban generando también como una oportunidad de verse sorprendidos por parte de la autoridad y de alguna manera también se cuestionaba que el hecho de que tuvieran las atribuciones la autoridad de recibir o de rechazar los trámites se cuestionaba si esa decisión pudiera ser procedente por estar basada en requisitos de la resolución miscelánea o requisitos incorporados en las fichas de trámites para los asuntos. Y pues bueno, lo que se busca a través de, de recoger ya en esta discusión legal, creemos nosotros que, de acuerdo con lo que estuvo analizando el legislador, pues es evitar también que esos contribuyentes indiscriminadamente presenten los avisos para tratar de eliminar la acción de la, de la autoridad tributaria. Incluso pues vamos a ver que es parte de lo que es la responsabilidad de seguir adelante en la próxima sesión. Este, en el artículo 33 vamos a encontrar algunos aspectos, código fiscal, en donde como les comentaba en minutos previos, la autoridad pues bueno, va a estar buscando mayor acercamiento con el contribuyente, va a estar buscando maneras de estarle informando, de estar explicando de las consecuencias, incluso nosotros como asesores fiscales en la Procuraduría. Cuando viene un contribuyente y se acerca con nosotros, tratamos de explicarle los alcances del acto jurídico. En algunas ocasiones reciben los contribuyentes cartas de invitación, se ha estado buscando que el contribuyente y contribuyente se haga en reuniones virtuales a través de Microsoft Teams. Y también les invitan a que regularizan su situación cuando tienen declaraciones, cuando tienen inconsistencias. Igual, permiten al contribuyente tomar la decisión sobre la regularización fiscal y también permiten evitarse una complicación posterior. Porque recordemos que cuando viene un contribuyente, por ejemplo, el embargado mundial, o que viene un contribuyente donde recibe una orden donde se le instruye para que ponga a disposición las cuentas por cobrar de otro contribuyente que está embargado. O contribuyentes que tienen declaraciones pendientes de presentar. Aquí la obligación incluso de la autoridad fiscal y de los asesores en general, sin que esto signifique amedrentarlos o amenazarlos, es explicarle al contribuyente la trascendencia de esos incumplimientos y los alcances a los que pudiera llegar la autoridad para que el contribuyente de manera informada tome la decisión de evitarse una computación mayor. Desde luego, esta parte, pues, se supone que tiene que ver también con que la autoridad fiscal le va a estar haciendo propuestas al contribuyente de cómo puede regularizar. En los ejemplos que comentaba, de que, por ejemplo, le avisen a un contribuyente que un día en que quedó en su depositaría, bien mueble, que lo entregue o lo ponga a disposición, pues, esto es significativo porque si es un bien embargado y de alguna manera la autoridad va a cambiar de depositario, pues, evitarse las consecuencias que pudiera generarse por una acción de carácter penal por la depositaría infiel. Y también, bueno, las sanciones que eso implica no atender los ordenamientos de la autoridad. Y por el otro lado, en el caso de cuentas por cobrar, esta es una forma también donde la autoridad busca hacer efectivos los créditos que están a cargo de otro. Y un contribuyente que recibe una inscripción de esta naturaleza, pues, está percibido incluso de doble pago. Y esto, pues, bueno, también es algo que creemos que va a venir a dar la apertura de la información que el contribuyente pueda tener a su alcance para efecto de tomar decisiones. Los temas que teníamos para esta plática están, pues, comentados. Quedo a sus órdenes. Lamento, de verdad, les ofrezco una disculpa por los inconvenientes en cuanto a la comunicación. Es algo que está ajeno a la voluntad de un servidor, pero quedamos a sus órdenes para comentarios, dudas y comentarios. Perfecto. Muchísimas gracias, delegado. Y efectivamente, para la próxima sesión que tenemos el próximo 8 de diciembre, vamos a resolver esta situación. Como lo comentábamos al inicio, este es el espacio para preguntas y respuestas. Si alguien quiere hacer uso del micrófono adelante o si alguien quiere, a través del chat, preguntar. No sé, Daniel, si tú tuvieras alguna pregunta, nos pudieras compartir, por favor. Sí, Toño. Este... Para el licenciado, este... Las causales para las que se restringe el uso del certificado del sello digital. ¿Cuáles son esas causales, licenciado? Brevemente. Claro que sí. Van muy de la mano con esa consistencia tributaria. Por ejemplo, nosotros dejamos de presentar nuestra declaración anual. Pasa más de un mes sin que transcurra la fecha. Si la autoridad detecta, pudiera sancionarnos o pudiera cancelarnos el certificado. Recordando que el certificado de sello digital, pues es una herramienta que nosotros tenemos como contribuyentes, como una firma electrónica especial, para esos de emitir comprobantes fiscales digitales por internet. Otro ejemplo, pudiera ser dentro de las causales que vienen del 17H. Nosotros tengamos un crédito fiscal y a lo mejor la autoridad no puede notificar o continuar las acciones de cobro en nuestro domicilio. Esa pudiera ser otra causal. Pudiera ser que nosotros estamos en los listados definitivos como contribuyentes que emiten comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes. Que tengamos más de dos declaraciones sin presentar o de manera discontinua en el año. Esto pudiera colocarnos. Y por eso yo decía que si hay una carta invitación, muchas de las ocasiones le sugerimos al contribuyente, ¿sabes qué? ¿Cuántas declaraciones trae? No, pues cuatro pendientes. Le digo, pues vamos a atenderlo porque igual se está, está viendo muy flexible la autoridad y quiere saber cómo estás o qué pasa. Porque de entrada, sin avisarte puede restringir el certificado. Y desde luego la restricción del certificado hoy en día va a provocar la necesidad de que tú presentes aclaraciones y entrar en un proceso que igual cuando tú ofrezcas las pruebas vas a tener un plazo, la autoridad las va a valorar y si después de ese plazo y esa valoración no lo convences, pues te pueden cancelar de manera definitiva el certificado. Desde luego en todo momento lo puedes subsanar porque esta parte del procedimiento pues va muy de la mano a no dejarte sin defensa. Pero pues bueno, a veces qué necesidad, si puedes prevenirlo, si ya lo conoces, si lo puedes evitar, pues es mejor para que no compliques tu operación como contribuyente recordando que no podrías facturar, entre tanto no se subsane esa situación. Ok, gracias licenciado. A la orden, con todo. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, alguien quiera hacer uso del micrófono, de los asistentes o a través del chat, desea hacer alguna pregunta a nuestro conferencista. O tú Daniel, si tuvieras alguna otra, alguna otra cuestión. Pues así rapidito licenciado, este, pues ¿cuánto tiempo se tiene para solicitar una devolución de un saldo a favor y cuánto tardaría en devolverse? Sí. Normalmente el plazo a partir de que nosotros identificamos un saldo a favor mediante la declaración son cinco años para pedir la devolución. Una vez que iniciamos el trámite, normalmente el trámite pues se va a un plazo general de 40 días hábiles. Este plazo se podría modificar si la autoridad nos emite un requerimiento o hasta un segundo requerimiento o si en el inter de los dos, la autoridad decide ejercer facultades porque entonces ahí ya se modificaría el plazo. De acuerdo con el que se necesite durante la revisión. 90 o hasta 180 días más. Ok, gracias licenciado. A la orden. Gracias delegado. Tenemos espacio para una pregunta más. No sé si alguien desea hacer alguna o tú delegado, si quisieras agregar algo más antes de retirarnos. Pues agradecerles de verdad la asistencia, todo el apoyo que nos da la universidad, de verdad también el interés y pues reiterarnos a sus órdenes, invitarlos. Tenemos pláticas adicionales que van a estar publicitándose en nuestra página de PRODECON y cualquier tema que gusten, nuestros teléfonos a su disposición también por ahí se los escribieron escribiendo en el chat. 55-12-05-9000, extensión 41-01. Perfecto, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. A nombre de nuestro rector, el ingeniero José Andrés Suárez Fernández, a nombre también del secretario Gabriel Vigueras Tenorio. Agradecemos el tiempo que se han dado para acompañarnos. Aprovechamos la ocasión para invitarlos el próximo martes, 8 de diciembre, también a las 16 horas. Vamos a seguir con estos temas derivados de la reforma fiscal. El delegado nos va a acompañar y tengo entendido que nos va a acompañar alguien más de... De nuestra área central, nuestro Narciso Mendoza. Así es, así es, efectivamente. Entonces, les pedimos estén atentos. La invitación la mandamos mañana a sus correos. Vamos a publicar a través de los medios institucionales, a través de algunos medios de comunicación la invitación y pues nuevamente reiteramos que la Secretaría de Vinculación para eso está, para de una otra manera toda la academia, toda la investigación, todo lo que se hace en la universidad, ponerlo a disposición del público y a su vez hacer este tipo de alianzas como lo estamos haciendo ahora con PRODECON. Muchísimas gracias a todos. No sé, delegado, si quieres comentar algo más. Únicamente agradecerles bastante el apoyo nuevamente, maestro, contador Daniel. Muchas gracias. Y no me despido, estamos en contacto y a sus órdenes. Muchas gracias, delegado. Muchas gracias, Daniel. Hasta luego, Antonio. Su servidor, Antonio Almazán, se despide y estamos en comunicación. Cualquier cosa, estamos a la orden. Muchas gracias, Antonio. Hasta luego. Gracias.